A los compañeros diputados que nos van a acompañar en esta rueda de prensa, les pedimos muy amablemente que suban para recibir a nuestro coordinador, el doctor Ricardo Monreal. Muchas gracias, bienvenido doctor. ¡Bravo! ¿Qué tal? Primero, me da mucho gusto saludarlos. Una disculpa a los medios, normalmente somos muy exactos, pero tuvimos ahora la fotografía oficial del grupo y nos tardamos un poco. Les pido una disculpa. Bueno, hoy tenemos la segunda lectura y tenemos el dictamen que contiene esta lectura sobre una reforma al 123 constitucional. que se refiere a jóvenes. Es una reforma de trascendencia, nunca antes vista ni nunca antes regulada en la Constitución. Es un lugar que se le otorga con justicia a los jóvenes para poder acceder cuando menos a un salario mínimo y que tengan las características de no ser empleado y no estar estudiando para que se puedan estudiando para que se puedan dedicar a oficios o a trabajos una vez que salen de la carrera y les sirva de respaldo, mientras que logran consolidar su propósito y su proyecto. Es único en el país, es la primera vez que se eleva a rango constitucional, el derecho de los jóvenes a este programa de política social, de respaldo. Nosotros queremos sepultar para siempre el estigma de los ninis, que es ofensivo, es degradante, inventado por el neoliberalismo y los gobiernos que no creen en los jóvenes. Por eso esta reforma es muy importante, ya verán ustedes en el debate cuántos jóvenes diputados provienen de este sector y cuántos jóvenes se están preparando para generar condiciones en el futuro. Entonces, una reforma impulsada por el presidente López Obrador, dentro del paquete de 20 reformas que propuso en iniciativas el 5 de febrero de este año y que estamos dictaminando. Hoy le corresponde a los jóvenes el que gocen de este derecho constitucional y por eso pretendemos reformar más tarde el artículo 123 constitucional. Me acompañan algunos jóvenes diputados federales que representan a nuestra nación y que son un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia. También estarán algunos jóvenes que vienen de otros estados del país a presenciar este histórico debate y a presenciar esta reforma trascendente para la vida de la República. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí. Y vamos a estar atentos todo el día. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los jóvenes! A ver, Enrique, tenemos al más joven, ¿no está, Enrique? Tiene 21 años este joven. Es el más joven de los diputados que tenemos en la bancada y en el Congreso. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar nuestras manos la bandera. Ernesto Che Guevara. Hay relevo, hay relevo generacional para la transformación y que de eso no quepa duda. Y cuando hago referencia al relevo, no me refiero solamente a los jóvenes que hoy tenemos la dicha de ser algunos diputados federales, los más jóvenes en la historia. Me refiero también a millones de jóvenes que hoy, después de tantas generaciones, comienzan a ser escuchados y apoyados. Al sistema educativo, era burocráticamente discriminados por ningún sistema social que los demonidaba como ninis, ninis como ofensa, ninis como adjetivo, ninis como descalificativo, ninis como concepto de exclusión para prácticamente cualquier espacio de desarrollo. Pero hoy, las juventudes mexicanas están agradecidas. Más de tres millones de jóvenes beneficiados por un programa que no les regala dinero, sino que les da oportunidad para aprender de un oficio y recibir un apoyo por ello. Apoyo que hoy asciende al zarealio mínimo mensual en México. Apoyo que además beneficia a más de 600 mil empresas inscritas al programa como centros laborales disminizados, así en el mercado laboral y la actividad económica del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo historia y por primera vez los jóvenes estamos siendo incluidos en el relato de un gobierno que no nos olvidó. Con la reforma constitucional que hoy aprobaremos los diputados de Morena y espero los diputados de todos los grupos parlamentarios, seguiremos haciendo historia y de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa por más de 35 millones de votos, vamos a seguir construyendo el mejor futuro para todas y todos los jóvenes. Somos jóvenes, somos mexicanos y somos jóvenes construyendo el futuro. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Viva! Ahí está el joven Quique. Ahora pasamos. Le damos ahora el uso de la voz a la diputada María Teresa Ilidía. Tere, Tere, la más joven. ¿Dónde está Tere? Esta es la más joven Tere. Buenas días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy para informar sobre una iniciativa fundamental que discutiremos hoy para el futuro de nuestro país, pero sobre todo para el de los jóvenes, propuesta por nuestro presidente. Hoy en día nos queda claro que las juventudes se encuentran en una etapa crucial, en un momento en el que se construyen proyectos, se forjan sueños y se lucha porque esos sueños se conviertan en metas. Estamos conscientes de que un gran sector de mujeres y hombres en México enfrentan obstáculos mismos que dificultan su desarrollo personal y profesional. La falta de oportunidades en el campo laboral y el acceso limitado que tienen a la educación superior reflejan las barreras a su crecimiento profesional. Es por lo anterior que esta iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 123 constitucional para otorgar un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren desempleados y no cursen estudios al momento de ser solicitados. Con ello, las y los jóvenes podrán capacitarse para desarrollar de manera plena y eficiente su labor durante un periodo de hasta 12 meses. ¿Por qué es tan importante esta iniciativa? Estamos hablando de la obligación del Estado de brindar, de asegurar las herramientas necesarias para la integración al campo laboral de las y los jóvenes en nuestro querido México, dando como resultado una sociedad de mujeres y hombres preparados para afrontar las necesidades que se requieran, construyendo una sociedad más justa y equitativa. Y no hay que confundirse, esta iniciativa no se trata de un subsidio, sino que representa una inversión para la formación de las y los jóvenes, contribuyendo a que puedan acceder a trabajos bien remunerados y sobre todo a empleos dignos. Tenemos muy presente que el reto es grande, es por eso que estoy aquí, porque no permitiré que yo, al ser una fuerte representante de las y los jóvenes, queden rezagados ante la competencia laboral. Con esta iniciativa, el Estado asumirá su responsabilidad y su compromiso para generar condiciones más justas a quienes representan el futuro de nuestra nación, buscando generar oportunidades y cerrar brechas. Hoy más que nunca lucharemos por el fortalecimiento de las juventudes, ya que representamos el presente y el futuro de nuestro país. Somos cruciales para el bienestar, el crecimiento y el desarrollo. La presente propuesta es solamente un inicio de un camino muy largo por recorrer, pero que fortaleceremos con políticas públicas centradas en las y los jóvenes, por una verdadera justicia social. Estamos conscientes… Es ahora el turno de la intervención del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez para pasar directamente a la ronda de preguntas y respuestas. Buenos días a todos y a todas. Quiero decirles algo muy importante. Hoy México hace historia. Y hoy comenzamos y seguiremos trabajando para saldar esa deuda histórica que el Estado mexicano tenía para con las y los jóvenes. Gracias a la iniciativa del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es que hoy vamos a reformar, entre todas las y los diputados, el artículo 123, para agregar un párrafo y garantizar así que todas las y los jóvenes de México entre 18 y 29 años de edad tengan el derecho, no sólo la oportunidad, sino el derecho de poder recibir un apoyo para capacitarse laboralmente a todos aquellos jóvenes que no estén estudiando o que no hayan sido contratados. ¿Por qué hacemos esto? Porque es un acto de justicia social y porque tenemos que terminar con el autocentrismo, clasismo y racismo que tanto daño le han hecho a este país y en especialmente a las y los jóvenes. No, señores y señoras, no somos ninis, somos personas que queremos luchar por nuestros derechos y queremos vivir una vida digna, con libertad y con felicidad. Y por eso es que estamos aquí y que vamos a seguir trabajando de la mano con nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a aprobar el presupuesto necesario para garantizar que esta reforma tenga todo el impacto necesario y posible. Como siempre digo, seguiremos luchando sin descanso para que nunca más tengamos un México sin sus juventudes. Muchísimas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, muy bien, le agradecemos a Arturo también que haya organizado esta conferencia. Arturo Ávila, gracias. Adelante. Tres medios de comunicación registrados, recordándoles muy amable y respetuosamente que el tema de hoy es la reforma constitucional en materia de apoyo a jóvenes. Fernando Damián de Milenio. Por acá andamos a la izquierda, diputado. Fernando. ¿Cómo están todos? Buenos días. Diputado, consultarle. Además de elevar a rango constitucional este programa de Jóvenes Construyendo Futuro, lo mismo se ha decidido con becas para adultos mayores, becas para personas con discapacidad y vienen también los programas que ha propuesto la Presidenta Electa para mujeres de 60 a 64 años y para estudiantes de educación básica, concretamente secundaria. Con todo este cúmulo de apoyos, ¿no ve usted el riesgo de que el presupuesto corra el riesgo de ser insolvente para financiar todos estos programas sociales? Que no se cuestiona su objetivo, pero financieramente y sobre todo también cuando dicen que no habrá reforma fiscal, ¿no ve usted ese riesgo? Y la segunda pregunta, diputado, si no es un mal comienzo para el gobierno de la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum no haber invitado al Rey de España, Jefe de Estado, y pues por una cuestión de agravios cometidos hace 500 años. Sí, bueno, primero, antes de aprobar cualquier reforma, en la Cámara revisamos el impacto económico que ésta tendrá y evidentemente, como aquí decían nuestros jóvenes, el presupuesto nosotros la aprobamos, una vez que el Secretario de Hacienda nos manda el proyecto, lo podemos ajustar. Y esta es una prioridad para los diputados y diputadas de Morena, pero sobre todo para la Presidenta de México que a partir del primero de octubre tomará protesta. Vamos a ser cuidadosos para que ajuste más austeridad, más ahorros, más combate a la corrupción. Tenemos un gran trabajo y vamos a realizar un gran esfuerzo para cumplir con la política social que ha distinguido a este gobierno. No, nunca antes, nunca antes del 18 que ganó el Presidente López Obrador, habíamos visto una política social tan fuerte, tan impresionante, que ya en este momento representa cerca de un billón de pesos anuales. Así es de que es increíble lo que ha hecho el Presidente. Es el legado que ha hecho y ha dejado y es lo que la doctora Claudia Sheinbaum realizará. No sabemos de reformas fiscales a este momento, pero somos poder reformador y cuando sea indispensable vamos a acudir a los instrumentos jurídicos y constitucionales indispensables para que la nación tenga presupuesto. En el tema del rey, bueno, yo soy republicano, respeto a la monarquía, el gobierno de España es un gobierno con monarquía constitucional. En efecto, el rey actúa como jefe de Estado y el jefe de gobierno se ha solidarizado con el rey para no asistir a la toma de protesta de la doctora. Nosotros respaldamos la decisión del gobierno, porque hay una pausa en la relación con España que el Presidente impuso hace ya unos años. Recordemos todos que en el caso de México, el Presidente de la República asume el papel doble. El Presidente López Obrador es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo y conduce la política internacional. Entonces, él decidió hacer una pausa en el caso de España en razón de una no respuesta a una solicitud de disculpas del reino español y no se hizo. Bueno, entonces, yo creo que se van a resolver las cosas. Estoy seguro que una vez que ella pueda tener la banda, tomar la protesta de ley, va a reencontrarse con todos y con todas. Cada uno tiene su propio estilo, pero no vamos a separarnos del ideario, de los principios de Morena, que generó en gran parte quien encabezó este movimiento, que es el Presidente López Obrador. Nunca nos vamos a separar de su ideario y de su legado. Es el turno de Claudia Tellez de Imera, recordando amablemente el tema que hoy nos atañe. Claudia. Buenos días. Para preguntarle si esta reforma al 123 en cuanto a Jóvenes Construyendo el Futuro y las otras dos que se aprobaron, Guardia Nacional y la de Salarios Mínimos, se van a promulgar antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador termine su encargo para que él las promulgue y entren en vigor. Esa es una. Y otra, el INE está obligado o no a acatar el mandamiento judicial que le ordena no llevar a cabo proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces. No, el último le respondo no, porque surge de un órgano incompetente y de una intromisión grosera de un juez y una jueza. El INE puede continuar su trabajo porque violó el principio de legalidad, violó la Constitución y ninguna autoridad tiene la obligación de acatar una decisión que es totalmente ilegal. Entonces, el INE puede continuar haciendo su trabajo como nosotros lo hicimos aquí y lo seguimos haciendo. No es competente el órgano y no está dentro de sus facultades, ni legales ni constitucionales. Segundo, el tema que plantea es muy interesante, Claudia. Es probable que nos reunamos todavía antes del día primero de octubre. El domingo, tentativamente. Ya lo dijo usted, es probable, porque aquí estamos todos y estas reformas, por ejemplo, la indígena, que tiene mucho apoyo y respaldo en el país, y la Guardia Nacional, que son dos reformas trascendentes, si los congresos locales, escúchese bien, si los congresos locales tienen la contabilidad necesaria para declaración de constitucionalidad con el 50 más 1, es decir, 17 legislaturas, no descartemos que nos convoquemos el próximo domingo para hacer el cómputo y enviarlo al Ejecutivo para que el lunes pueda promulgarlo todavía el Presidente de la República. Las que logremos. Serían las cuatro reformas que se aprobaron. Las que logremos, no sé cuántas, porque esta apenas se aprueba ahora. Entonces, la de ayer y la de ahora, no sé si salgan, pero las que ya aprobamos, sí pueden salir. Me refiero a Guardia Nacional y a pueblos indígenas. En las dos, si es necesario, los diputados y diputadas acudiremos el domingo a hacer el cómputo para que se inicie rápido la vigencia de estas reformas históricas. Así de que no descarte ni usted ni los compañeros de prensa que nos acompañen el domingo como a las 6 de la tarde. Margarita Nicolás. Ya que usted lo tomó. Ya ve Claudia por andar provocando. No lo había tomado en cuenta, pero es probable. Es el turno de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Margarita. ¿Qué tal, diputadas y diputados? Buena tarde, buen día. A mí me gustaría saber, en este trabajo que se va a hacer para impulsar a los jóvenes para un mejor desarrollo, ¿qué padrón tienen de jóvenes que podrían integrarse? Y también… Son… Son… Miren, tenemos nosotros calculado que en el país son 17 millones de jóvenes en esas edades, pero obviamente muchos de ellos están laborando ya. Y otro gran porcentaje está estudiando. Entonces, hay un porcentaje que este programa está orientado para que no sea empresa fácil del crimen organizado. Para que puedan tener una ocupación aquellos jóvenes que no estudian o aquellos que no trabajan. Este es un programa que los abriga, los capacita y los introduce al proceso productivo del país. Pero esos son los que ya diríamos están en un censo, en un padrón. El censo se va a iniciar. Después de la reforma se inicia el censo. Recuerde que después de la reforma constitucional tenemos que reglamentar este artículo y en la ley reglamentaria se establecerán las bases para acceder a este programa, cómo se levantan los padrones y los censos, y luego iniciar todo el proceso de incorporación y de ascripción a los programas de estos jóvenes. Y yo también quisiera saber, dentro de este trabajo que van a hacer para rescatar jóvenes, ¿cuál es el programa que tienen o el objetivo para sacar de las filas de narcotráfico del crimen organizado a todos aquellos jóvenes y adolescentes que ya están? Y bueno, los niños, que ya hay niños sicarios. Me gustaría saber, ¿cómo van a rescatarlo o no más lo que ya está rescatado? Gracias. No, la intención es rescatarlos. Este es uno de los programas, pero la Presidenta de la República, yo no quiero adelantarme a su propuesta que hará el primero de octubre, tiene propuestas muy ambiciosas sobre la seguridad. No me quiero adelantar porque es una decisión de ella y es su facultad, pero aquí en el Congreso la vamos a respaldar, sin duda. ¿Es un trabajo muy difícil que van a hacer, hacer este rescate de los que ya están, no de los que ya van a la escuela o trabajan, los que están en esta delincuencia? Estamos conscientes, Margarita, por eso hacemos el programa, precisamente. Pero es difícil, pero no imposible. Pero lo vamos a hacer, Margarita. Esa es la idea, muchas gracias. Nos vemos al rato en el Pleno. Y Margarita, gracias por tu mensaje que me diste ayer. Saludos. Esa Margarita. Muy bien, Margarita. ¡Viva los jóvenes! ¡Viva las juventudes! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Claudia Echenbaum! ¡Viva! El Grupo Parlamentario de Morena agradece su asistencia a esta conferencia de prensa con el tema Reforma Constitucional en materia de apoyo a jóvenes. ¡Viva! Gracias.